No me cuidas, no me cuidas, no me cuidas, no me cuidas mucho, ya no te ves en mi vista. En un perdido, no hay así, pero me la amo también. Esta es la hora, mi gente, no te levanta la guichada. Así de si, compadre, hermano, estos bebés no tienen trenza. Yo nunca se ve miros para las cosas, porque me merecen un nivel en mi vista. ¡Aquí la verdad, 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 la verdad que no te levanta la guichada. ¡Suscríbete al canal!